hola qué tal amigas y amigos espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy les quiero platicar acerca de esta laptop que recibimos aquí para actualizarle el software y para dejar la lista para funcionar para un estudiante y nos llamó mucho la atención de entrada la marca es una marca que aquí en méxico no he visto mucho sin embargo entiendo que gracias a canales de distribución como pudiera ser amazon estas marcas chinas están entrando de lleno al mercado nacional y a todos los mercados de latinoamérica sin embargo para hablar de estas marcas y apegados a la justicia debemos recordar que todos los fabricantes sin importar ya sea del apple cualquier fabricante de equipos de cómputo obviamente todos trabajan y todos ensamblan y todos producen en china así que si tenemos alguna marca de algún dispositivo que no conozcamos no hay por qué satanizarla luego aquí se nos da mucho a que no es de marca entonces ya de entrada decimos que es mala y a veces nos llevamos algunas sorpresas interesantes como con este equipo yo de entrada lo vi y dije ok si se me hace que es un equipo económico lo investigamos y en efecto es un equipo que no llega a cinco mil pesos mexicanos sin embargo al estar trabajando con ella nos dimos cuenta que tiene características realmente sobresalientes y me han gustado varias les quiero compartir aquí algunas de ellas y solamente ha habido alguna que no me ha encantado del todo comenzar con el aspecto de la fabricación ya les mencionaba en el short que está hecha de plástico todo es plástico el teclado simula mucho esos teclados de macbook pro de hace algunos años la pantalla me gustó mucho es glossy que quiere decir glossy quiere decir que es brillante pero quiero comentarles algo importante es una pantalla full hd 1920 x 1080 y le hicimos algunas pruebas en el apartado del hardware quiero comentarles que trae un procesador intel celeron si bien pudiéramos pensar que no es muy suficiente lo es para tareas de oficina estudiantes lo es para navegar en internet está para eso muy bien ese procesador es un procesador de cuatro hilos y es un procesador que viene acompañado de una ram de 8 gigas ddr4 comentarles que esta ram no es actualizable esta ram viene soldada en la tarjeta la quise abrir sin embargo al final desistí de ello aquí se las muestro por la parte trasera ya que solamente trae una tapita esta tapita que ven ustedes aquí es lo único que trae si trae para quitarla y desprenderla y todo y estuve tentado a hacerlo sin embargo no lo considero por lo siguiente nada es actualizable excepto lo que hay debajo de esta tapita ahora bien que es lo que buscamos todos cuando compramos una laptop para algún estudiante número uno el precio que tenga buen precio como padres de familia queremos que nuestros hijos quizás sobre todo si son sus primeros equipos de cómputo no sean algo tan sofisticados que no lo vayan a cuidar o que vaya a tener algún accidente y nos vaya a costar mucho alguna reparación o bien pueda no tener alguna reparación sencilla eso en primer punto en segundo punto si algo valora un estudiante es la batería este equipo me ha sorprendido gratamente tiene una batería que nos ha durado aquí en las pruebas cinco horas y media y no nada más prendida así sin hacer nada no cinco horas y media en lo que le instalamos el office en lo que descargamos actualizaciones de windows de internet además le instalamos paquetería adicional así que estuvimos llevando a cabo esas instalaciones y por otro lado nos pusimos a ver vídeos en youtube la probamos en el apartado multimedia van a ver la calidad de la pantalla en un vídeo en 2k se ve muy bien la verdad es que cumple algo que me llamó mucho la atención y lo considero súper sobresaliente es el apartado del audio me gustó mucho el audio si bien no la fidelidad porque en aspectos de fidelidad pudiéramos hablar que cumple nada más digamos un 8 de 10 se escucha bien más no excelso aquí tengo una habitación de 25 metros cuadrados con un techo un poco alto y llena perfectamente el lugar comentarles que el audio al no tener ese hi-fi es alta fidelidad no es tan bueno pero si cumple muy bien de verdad me sorprendió ese apartado me gustó mucho así que vamos a ver el vídeo que les menciono y vamos a escuchar ese audio no 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 ¡Gracias! Y bien, ya hemos hablado de la batería como punto fuerte, ya hemos hablado de la resolución de la pantalla que es Full HD, ya hemos visto cómo se reproduce un video y cómo se escucha el audio. En cuestión de música con derechos de autor, de verdad encantado, puse algunas canciones, puse algunos videos y la verdad me encantó esa percepción auditiva, es muy potente el audio. Para juegos yo considero que este equipo no está suficientemente fuerte, sin embargo he visto que esta marca maneja Core i5 y Core i7, procesadores de Intel que tienen un mayor desempeño y maneja versiones con 16 GB de RAM DDR4. También he visto que maneja versiones con gráficos de NVIDIA, creo yo que se le puede dar una oportunidad, nada más que esos equipos ya suelen ser un poco más caros, estos son buenos, bonitos y baratos. Vamos al apartado que realmente no nos gustó y el apartado que no nos gusta es el hardware de la cámara. Aquí podemos ver cómo se aprecia la imagen de la cámara, realmente muy pobre, yo creo que para videollamadas, para trabajo a distancia, donde haya que usar alguna aplicación de videoconferencia, el tema de la cámara sí es sumamente pobre. Si bien se puede compensar comprando una cámara externa, que sepas que este dispositivo en ese apartado es su único punto débil que yo le encontré. Y antes de despedir este video quiero enseñarte qué hay debajo de esta tapita. Muy bien, pues eso ha sido todo por este revisado de este producto, realmente nos llamó la atención la marca y de ahí decidimos comenzar a indagar un poco al respecto. Es una marca pues bastante conocida en China, bastante comercial y que por cierto las tiendas en China de esta marca manejan un concepto bastante similar al del Apple Store. Se ven muy bien sus tiendas donde puedes ir y revisar todos los productos. Creo que allá es una marca bastante bien posicionada y veo bien que lleguen este tipo de ofertas al mercado nacional para este público que pudieran ser los estudiantes. Y aquellos jóvenes, niños que vayan a tener su primer equipo de cómputo con el fin de no comprar quizás algo muy muy caro, podemos comprar estas opciones en Amazon. Así que te voy a dejar en la descripción del video el link para que la puedas ver en Amazon a ver si te convence, puedas checar las opiniones que ahí los compradores vamos dejando y te puedas dar una idea si es para ti o para los tuyos. Por mi parte eso es todo, espero que este video haya sido como siempre informativo, que te haya aportado algo para tomar una mejor decisión de compra. Si fue así, por favor no olvides regalarme un like y considera suscribirte al canal, de esa manera me estarás apoyando mucho a crecer aquí en YouTube y vamos por esos 50 mil suscriptores este año, ojalá que se nos haga. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor donde quiera que estés. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.